¡Vamos a ver qué huele! ¿Estás miedo? ¡Muy bien! Hola amigos, vamos a ir al mercado de comida exótica aquí en la ciudad de México. Soy Tyler, estoy con mi amigo Yariela, y vamos a ver qué es lo que es. Espero que probemos algo exótico y vamos. Decidí traer a Tyler al mercado de San Juan, uno de los mercados más antiguos y bizarros de la ciudad, no sólo para que en el trayecto conociera un poco del día a día de los Chilangos, sino porque definitivamente teníamos que ver con nuestros propios ojos todo lo que se puede degustar aquí. Puedes encontrar desde la carne más común como conejo hasta hamburguesas de cebra y de león. Lo más común de ver en todo el mercado son insectos de todo tipo, vivos o ya listos para comer, como alacranes, escorpiones, gusanos, hormigas y hasta tarántulas. La mayoría de estos productos se obtienen de granjas especializadas en el que la reproducción de estos animales es exclusivamente para el consumo humano. Sin embargo, hay especies que están prohibidas y es ilegal consumirlas en el país. Tyler sí se animó a probar una orden de arañas que venían con todo y su mezcal. Definitivamente, si eres curioso y lo suficientemente valiente para poner a prueba tu paladar, deberías visitar el mercado de San Juan. Aunque no pruebes nada, es un gran lugar de la ciudad para visitar. Vamos.